Sistema Informativo Darío Noticias. Estamos a continuar con la información porque la mayoría de la gente se desató. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Ofrecemos disculpas a tras dos semanas de pausa. A partir de hoy, martes, 18 de diciembre, retomamos Noticias Live, el proyecto informativo que nació para redes sociales y es producido por Radio Darío 89.3. De nuevo, estamos con ustedes. Soy Francisco Torres Tapia y a continuación les presento nuestro resumen informativo. Darío Noticias. Los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena fueron condenados culpables este lunes en horas de la noche. El abogado defensor, Julio Montenegro, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, expuso las irregularidades del juicio. En este caso, ayer se hicieron los alegatos finales y después de los alegatos finales, pues, nos llamó la atención que inmediatamente el señor juez noveno del trito de juicio, pues, tenía preparado lo que era el fallo y fue un fallo de responsabilidad penal para don Medardo Mairena Sequeira y don Pedro Mena. Hubieron algunas situaciones que fueron marcadas de manera clara ante el señor juez después de los alegatos subjetivos que hizo el Ministerio Público y tenían que ver en este caso con que los testigos prácticamente son funcionarios públicos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, de la alcaldía de esos lugares. Aparte de eso, los policías aparentemente tenían sido secuestrados y aparte de eso, pues, distintos peritajes que se realizaron. En relación a los testigos, que aparentemente estaban acreditando el hecho, hubieron muchos aspectos contradictorios y siquiera sabían el número de policías que había en el distrito al momento de darse el supuesto ataque por un grupo de personas que estaban inconformes con el gobierno y dirigidas aparentemente por Medardo Mairena, Pedro Mena y doña Francisca. Debo concluir lo que tiene que ver con esta parte de lo desarrollado el día de allá del Ministerio del Público que ya en la parte final, cuando correspondía firmar el acta, tanto Medardo Mairena Sequeira como don Pedro Joaquín Mena Amador se negaron a firmar el acta por estimar de que esa sentencia o ese fallo, más bien, ese fallo que se dio es injusto. Ellos incluso hicieron uso de la palabra, tomó la palabra primero don Medardo Mairena Sequeira, después la tomó Pedro Joaquín Mena expresando de que no eran responsables de esos delitos, que no era delito alguno el hecho de protestar contra la ley 840 y que no es delito el hecho de andar en las calles con una bandera azul y no. Es decir, eso fue el cierre que ellos hicieron, solicitaron al juez que dentro de ese espíritu de imparcialidad se dieron fallos de no responsabilidad mientras que no eran responsables de ese delito y que quedaba claro en el mismo proceso de que ellos eran responsables de ese delito. Darío Noticias Tras el asalto y confiscación a los medios de comunicación confidencial esta noche y esta semana que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, la nueva organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua emitió un comunicado exigiendo sean entregados los bienes a estos medios. Exigimos a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo que regresen los equipos, documentos, contables y administrativos y todos los bienes inmuebles y otros activos de confidencial esta semana y esta noche, los cuales fueron confiscados por la policía orteguista durante un asalto y posterior ocupación militar del edificio donde funcionan sus oficinas de redacción. Carlos Fernando Chamorro explicó que los medios de comunicación bajo su dirección son sociedades anónimas, empresas privadas inscritas en el registro mercantil, por tanto, no pertenecen al Centro de Investigaciones de la Comunicación 5, cuya personalidad jurídica fue ilegalmente arrebatada por la Asamblea Nacional subordinada a la dictadura Ortega Murillo. Los agentes policiales ejecutaron el asalto a pesar de que los guardas de seguridad les indicaron que la sede de 5 está en Plaza España. La policía y el Ministerio de Gobernación están violentando el artículo 68 de la Constitución Política que en su párrafo quinto señala Los medios de comunicación públicos, corporativos y privados no podrán ser objeto de censura previa. En ningún caso podrán decomisarse como instrumento o cuerpo del delito la imprenta o sus accesorios ni cualquier otro medio o equipo destinado a la difusión del pensamiento. Darío Noticias En León, otra madre sufre por la detención ilegal de su hijo. La señora Elizabeth Cruz, madre de Alexander Cruz pintor y artista de 38 años a quien conocen como El Garrobo. Su mamá asegura que la tristeza por la detención de su hijo la está enfermando. Me dijeron que ya lo habían trasladado al chipote bien de mañanita y que ya estaba allá y de que lo acusan le pregunté yo como toda madre preocupada entonces él me dijo que múltiples cargos gravísimos cargos entonces le dije explíqueme siquiera de qué bueno me dice está allí me dice un video donde está él me dice que secuestró y tenía interrogando y torturándome al hijo de Tránsito Tellez nada más y nada menos que al hijo de Tránsito Tellez entonces yo me quedé sorprendida pues de la actitud de él entonces le dije explíqueme qué es lo que aparece en ese video yo ya el video lo había visto entonces me dice está me dice él que andaba con un machete hincándolo por todos lados apuñalándolo digamos por todos lados al muchacho entonces yo como soy media así decidida lo interrumpí le dije sabe una cosa señor yo mire el video yo lo he tenido en mi computadora el video y yo lo he visto y en ningún momento este muchacho tomó un machete en ningún momento lo apuñaló lo pinchó con el machete como usted dice porque en el video sale él sin una gota de sangre ningún golpe ni una gota ese muchacho no fue maltratado no fue un trajado de ninguna manera entonces me dice cómo no señora y es más me dice él él mismo es tan cínico que él mismo tomó el video entonces le digo absurdo sabe por qué le voy a echar por tierra le digo su argumento porque mi hijo sale le digo sale en la mano de él señalando al hombre acusándole que por qué estaba haciendo y salen sus manos le digo y si tenía le digo el machete en la izquierda el teléfono para grabarle para filmarle el video en la derecha entonces la otra mano que sale ahí le digo sabe una cosa le digo discúlpeme pero yo me estoy dando cuenta que yo parí un monstruo porque tiene tres manos Darío Noticias queremos agradecerles por acompañarnos siempre en nuestra frecuencia 89.3 y en las redes sociales así finalizamos esta nueva edición de Noticias Live te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Darío Radio y no olvides darle me gusta comentar y compartir en nuestra transmisión soy Francisco Torres Tapia nos encontramos mañana Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias la manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias